Lo que hemos visto antes eran transformaciones isométricas, que mantienen la misma medida y el mismo ángulo. Estas son isomórficas, o sea que mantienen la misma forma. O sea que conservan los ángulos, pero no las dimensiones, pues hay una figura más grande o más pequeña. Y la primera que te ponen es una homotecia. Es un insulto. En este ejemplo te ponen un triángulo. Ponemos un triángulo así. Y la homotecia tiene un centro de homotecia y una razón de homotecia, que es la razón. La relación entre los lados de la figura. Vamos a hacer lo que viene aquí, estar más o menos. Te ponen un puntito acá, que es el centro de homotecia. Y le hace una raya que pasa por aquí. Por los dos. Y te coloca el otro punto aquí, hasta que lo desplazes. Ahora, ¿cómo saco los otros puntos? Pues una raya que pase por aquí y por aquí. Y otra raya que pase por aquí y por aquí. Los otros dos puntos tienen que estar ahí. Ahora, ¿cómo mido yo cuánto tienen que medir las otras dos raya? Ojo, ¿dónde cae el punto este? Entonces tendré que decir cuánto tiene que medir el lado. Vamos a suponer que quiero que mida el doble. Si quiero que mida el doble, tendré que medir el doble aquí. Para que me va a caer más o menos por aquí. Para que mantenga el lado. Y si esto mide esto, ¿qué es lo que me dice? De aquí y de aquí, el 3 de mayo. El 3 de mayo es esto, porque me dio mucho más de doble. Mide esto. Y aquí, yo mido el doble. Más o menos por aquí. Se supone que mantiene la forma. Se supone. Más o menos que no mantiene la forma ni te broma. Y los ángulos. No, el igual está fatal. Horrorísimo. Horrorísimo. Pero... Pero... El doble. ¿Por qué no lo hace en las rayas? Hago esto y cojo aquí el doble. Uno y dos. ¿Cómo hacerlo activado? Ya se espalda. En principio debería salir. En principio. Estaba haciendo la mano. Más difícil. Si cojo este punto aquí. Me cojo. Pero desde donde mido el doble. Es decir, si yo cojo de aquí a aquí. Que mido el doble de esto. Vamos a tener medida aquí a aquí. O sea, si este está el doble. Yo no lo veo. Por lo menos lo dibujo este. A ver, yo lo dibujo pero lo puedo hacerlo con... Es que quiero hacer el doble de esto. Hacerlo el doble más grande, ¿no? Entonces no lo puedo hacer sin el punto ese. Mido esto aquí, lo que hay de aquí a aquí. Pero eso es lo que son. Y lo coloco aquí. Aquí coloco esto. Aquí. Y aquí. Pensad aquí más o menos. Pero es que aquí no lo hacen así. Ya hacen las paralelas. Pero luego pasa del punto no... Para saberlo en otro. Ustedes tienen que dar este punto. Yo cojo el doble de aquí. Y ahora cojo esto. O cojo esto. ¿Qué cojo? Es que yo pienso si yo quiero hacer... Es el mismo doble más grande. Lo que hago, si eso mide 2. Pues lo pongo el doble. Hace... Sí, pero ¿cómo mide el doble? Pues sería 4. ¿Y dónde pongo los 4? Pues desplazo 4 para allá y ese es el punto. Pero... Vale, si lo mido desde aquí, pero ¿qué? No, yo digo de medirlo normal. Yo mido el que mide 2. ¿Vale? Pero ¿a dónde pongo los 2? ¿Aquí? ¿Y desde aquí? No, yo lo haría desde la cima. ¿Y dónde pones el centro? ¿Dónde empiezas a medir aquí? ¿Vale? Claro, entonces sería desde ahí. Tú te coges esto. ¿Vale? Lo mides. Haces el doble con el compay. Lo pones aquí. Y donde se corta aquí, este es el punto. Pero el centro de la figura tiene que ser esto. Es decir, yo quiero poner el doble de esto. Tengo con esta medida. Poner el doble y ponerla aquí. Lo hago así y donde me corta ahí ahí. Con esto es lo mismo. Como mido esto, coge el doble. Pongo el doble y abajo. Y donde me corta. Se supone que esa figura tendría que ser el doble de grande y similares. Puede ser, ¿no? Puede ser. Puede ser. Si puede ser, no tiene que ser así. Claro, si le puede estar la gira. En una vez no, pero si la gira dos. Sí. Yo no sé cómo se hace, pero... Yo lo que haría es mediano. Como tienen que tener un centro, tienen que dar la misma recta. Vamos, yo me digan que algo que lo pondría aquí, lo haría a la recta así. Para donde cortara.